Viva la mañana, viva, viva, 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 viva la mañana. 8.46 de la mañana y seguimos acá en Vida de la Mañana, este programa pues diseñado para usted, para que usted esté desde lo más tranquilo, más normal en su casa, donde quiera que esté, pues siempre disfrutando de un buen programa. En esta oportunidad pues Casa Médica como siempre al tanto de su salud, pues se tiene ahí alguna información bastante importante que quien quita y mire y le puede sacar a usted pues algún problema, o de alguna duda que usted tenga, pues ahí va entonces esta nota de Casa Médica. Casa Médica presenta su segmento, salud y calidad de vida. ¿Qué tal amigos de Viva la Mañana? Las cámaras se trasladan en esta oportunidad hasta Villanueva en el centro comercial El Frutal. Nos encontramos hoy en la sala de ventas de Casa Médica, donde vamos a conocer uno de sus mejores productos, personalmente se los digo porque yo también lo utilizo y además tienen excelentes promociones para este mes de mayo. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de Fájate, ¿me acompañan? Y saben que para darle todas las noticias que tiene Casa Médica, para nosotros lo tenemos que hacer acompañados de la especialista en fajas, ella es Luz Cárdenas, que nos va a platicar un poco acerca de este tipo de fajas y esta línea de Fájate que tienen ustedes, yo las he probado y es por eso que se las estoy recomendando. Luz, bienvenida, buenos días. Buenos días, Lorraine, ¿cómo estás? Muy bien, platiquemos un poquito acerca de estas excelentes promociones para el mes de mayo. Te comento que en el mes de mayo, para consentir a todas las mamás, queremos dar a conocer nuestra línea especializada en la prevención y cuidado de la salud. Tenemos una línea de fajas donde podemos utilizar las de uso diario, posquirúrgicas, maternas y posmaternas. Sabemos que todas las mujeres pasan por diversas etapas en su vida, como después del embarazo, después de un parto, ¿verdad? Y personas que están enfocadas y que cuidan mucho su salud. Tenemos que mencionarlo y tenemos que decirles que se tienen que poner las pilas. Si usted llama en estos momentos al servicio a domicilio de Casa Médica 2428-9898, pueden entrar al sorteo de una faja. Y además, también durante este mes de mayo, les contamos que tenemos el 15% de descuento en la línea de fajas de Fájate, ¿verdad, Luz? Sí, 15% de descuento, así que aprovechen llamando al 2428-9898 para que entregan al sorteo de su faja. Calidad e innovación son las dos características que tienen este tipo de fajas, pero vamos a platicar un poquito precisamente acerca de los tipos de fajas Fájate que tenemos. Fájate crea una alianza con Casa Médica, ¿verdad? Dándole a sus clientes todos los beneficios que son en el uso diario, posquirúrgico, materno y posmaterno. Fájate es de diferencia de otras marcas, ¿verdad? Ya que las prendas están forradas en expandex con componentes viral text, que nosotros lo llamamos la mezcla perfecta, que contiene vitamina A, ginkgo biloa, algas marinas y cosmacolemi, que nosotros lo llamamos la mezcla perfecta. Y además contamos con una faja tipo panty alto, que es lipoescultur. Además de eso, ahora le da un soporte en el área abdominal, aplanando el abdomen. Además de eso, ayuda a realzar los glúteos. Luz, estos beneficios me parecen totalmente geniales. Platiquemos un poquito acerca de esta excelente promoción. Ponga mucha atención, si usted llama en estos momentos al servicio a domicilio de Casa Médica 2428-9898, puede participar en el sorteo de una faja de Fájate. Y además adicional a todo esto, 15% de descuento para todas las personas durante este mes de mayo. Ahora sí, Luz, platiquemos un poco acerca de las características que tienen estas fajas. Además, contamos con una faja que es soporte abdominal para durante el embarazo. Esta faja, ¿verdad?, ayuda a soportar el peso del bebé durante el embarazo. Además de eso, ayuda a mejorar la circulación de las piernas y le da un soporte en el área de la espalda. La faja donde está el bebé, ¿verdad?, en la parte abdominal, no tiene ninguna compresión. Es totalmente forrada en Expandex. Y además contamos con una faja tipo panty alto, que es lipoescultor. Además de eso, le da un soporte en el área abdominal, aplanando el abdomen. Además de eso, ayuda a realzar los glúteos. Bueno, chicas, así que ya lo saben, excelentes características y beneficios que pueden tener ustedes con las fajas de Fájate. Como les mencionaba, yo tengo la mía y está precisamente detrás mío, que es esta. Me funciona genial siempre, independientemente si voy a usar vestidos, faldas, pantalones. Me funciona genial. Le recordamos entonces la excelente promoción durante todo el mes de mayo. 15% de descuento en productos seleccionados. Por supuesto, de Fájate. Y además, para hoy, ponga mucha atención, porque el teléfono del servicio de domicilio de Casa Médica ya está abierto para recibir sus llamadas. 24 28 98 98 está apareciendo en pantalla para que usted participe en el sorteo de una faja de Fájate. Finalizamos entonces platicando un poquito acerca de las ubicaciones donde los podemos encontrar, Luz. Contamos con seis salas de ventas en la Ciudad Capital, en Zona 1, Zona 10, Centro Comercial Galerías Prima, Metro Norte, Metro Plaza y en Centro Comercial El Brutal. También estamos en Quetzaltenango, en Medichela, en Facebook y en la página www.casamedica.com.gt. Y como les había dicho y como era de esperarse, sí, yo salgo con las manos llenas con otras dos excelentes opciones de estas fajas de Fájate que tiene Casa Médica para nosotras durante este mes de mayo. Así que ya lo saben, tienen que aprovechar. Salud y calidad de vida fue presentado gracias a Casa Médica. Y a esta hora de la mañana, por supuesto, tenemos que seguir con mucho más de Viva la Mañana porque sabe que aquí nos encanta siempre darles opciones a usted que nos ve en casa para cómo consentir a mamá. Hace algunos minutos, bien decía Ricardo, estamos a un día del Día de la Madre, pero en realidad este puede ser todos los días. Si usted tiene que comenzar a prepararse para consentir a mamá mañana y el resto del mes de mayo. Así que nosotros les vamos a dar unas muy buenas opciones y sobre todo decirlo con detalles, decirlo con flores, porque eso es lo más lindo y lo que a todas las mamás les encanta. Esta mañana me acompaña Juan Pablo Santisteban de Maples y Margarita. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo están? Bien, gracias. Contento de estar aquí, ¿verdad? Estoy contento de estar con ustedes. Nosotros estamos súper contentos y sobre todo que nos vino a alegrar y nos vino a decorar porque la verdad es que las flores le dan a uno esa felicidad, esa paz y le dan ese recuerdo de que en la Tierra existen cosas maravillosas que nosotros podemos ver, ¿no? Cada flor es una creación única y rotativa. Así es. Todos tienen su encanto. Y muchas veces las damos por sentado, o sea, los tipos, a mí lo que me impresiona son tantos tipos de flores y de rosas y de todos los colores tan lindos que hay. Para todos los gustos y para consentir a mamá. Y precisamente eso es lo que tú vienes a compartirnos esta mañana porque Maples y Margaritas ya están listos. En Maples y Margaritas ya estamos preparados para recibir todos sus pedidos. Estamos muy alegres de poder servirles ya durante nueve años. Agradecemos a todos nuestros clientes la preferencia y que siempre nos busquen. Es que este lugar es un lugar maravilloso porque ustedes ya dan las opciones, ¿no? Ya dan esa calidad, ya dan esas opciones para poder consentir a mamá, ya dan pues esos detalles que uno siempre está buscando y que a veces no se puede imaginar de qué forma agradar a las personas que uno quiere, en este caso a nuestras hermosas mamitas. Y que con unos arreglos florales como estos, la verdad, quedamos perfectos. Así es. Nunca, a una mamá nunca va a despejar unas flores, al contrario, las mamás son las expertas en que el arreglo que uno hace con tanto cariño para ellas, lo cuidan, lo mantienen, le echan agua y así. Es casi como el trabajo que hacen con nosotros los hijos, ¿verdad? Nos cuidan, nos echan agua, nos podan muchas veces, ¿verdad? Exactamente. Y la verdad es que sí, tienen muchísimas lindas opciones, pero también, ¿saben qué? Para si usted necesita prepararse, necesita pues con tiempo poder adquirir estos arreglos, hay muchas opciones, Juan Pablo. Exacto. Pueden visitar nuestra página web maplesymargaritas.com, ahí tenemos el catálogo de todos los diseños con sus precios respectivamente y pueden hacer su orden en línea, pueden comprarlo desde ahí y pagar con tarjeta de crédito o débito o con depósito bancario. De una vez están todas estas opciones y justamente ahí está saliendo en pantalla la página donde usted puede ingresar, www.maplesymargaritas.com y ahí, mire, qué forma tan fácil, verá, ahora la tecnología que ya está pues junto con nosotros en el día a día. Usted puede ver el catálogo y puede ver ejemplos como estos lindos arreglos, por ejemplo, este que tiene lirios, tiene una orquídea incluida que está precioso para las mamás que les encantan las hierberas blancas y las rosas junto con los toques de lirios. Hay muchas, muchas opciones y que podemos obviamente encontrar el adecuado para nuestra mamá, para los que quieren también más color, miren, es que me encanta, ¿no? Sí, así es. Esa es la ventaja, que cada quien puede personalizar su arreglo. Si quieren un arreglo personalizado pueden visitarnos en la tienda, en Majadas 11. Estamos en el sótano 1, Maples y Margaritas. Y también ahí está apareciendo en pantalla el teléfono 24-77-08-33. Como tú bien lo decías, están en Majadas 11, en el sótano 1, para que usted pues los ubique rápidamente, vaya de inmediato, porque ya, así como acá, miren, nos llenaron de arreglos florales hermosos, ya listos para de una vez decirle, mami, con este arreglo te digo lo mucho que te amo, gracias a Maples y Margaritas. Lo importante que te esperan, sí, Krista, así es. ¿Verdad? Bueno, y entonces podemos encontrar esto y muchas opciones más en tienda. Exactamente, ahí los esperamos con mucho cariño, será un placer poderles servir. Y por favor, ¿saben qué? Recuerden que está la opción de que nos puedan mandar su video de cómo consintieron a mamá, incluso con estos arreglos de Maples y Margaritas, cómo la pasaron bien, dándole ese regalo precioso en el Día de las Madres. Yo me voy a quedar aprendiendo un poquito más de las flores, de todo lo que tenemos acá y vamos a continuar con mucho más de VLM Revista y vamos con los chicos. Hasta luego. Continuamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana, nos la estamos pasando muy, muy bien. Tenemos un programa dedicado a todos ustedes, como todos los días y como el programa es de ustedes, estamos recibiendo llamadas. Eso, eso es importante, la comunicación que tenemos pues ya sea en redes sociales, también por la llamada de teléfono y acuérdense que tenemos nuestro mapa, el mapa donde yo creo que Guate todavía sigue en primer lugar, ¿verdad? Guatemala llevaba cuatro llamadas ayer y Shela llevaba tres. Uy, o sea, uno más y que vamos a empate. Podría ser uno más y de repente alguien del Caribe guatemalteco que no nos han llamado también. Estamos haciendo este concurso entonces para ver qué departamento está más pendiente de Viva la Mañana. Me parece. Así que bueno, vamos a ver si tenemos alguna llamadita, 2440-4154, ese es el número, para que usted pues mande sus saludos y si tiene pues algo especial que dedicarle a alguien justo aprovechando ya pues el mes de la madre, pues también lo puede hacer por acá. 2440-4154, tenemos ya llamada en espera, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, marquen este momento, si usted de repente encuentra la línea ocupada, vuelva a marcar. Ya, ya tenemos. Ya está, ya está. No escuchabas. A ver. Hola, hola. Buenos días. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Aprovecha entonces. A ver, ahora sí. Aló, buenos días. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedrito. Hola, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, Pedrito, gracias. Ay, qué bueno. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gloria. Gloria, hola, Gloria. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama, Gloria? Gloria. ¿De la zona 6? De la zona 6. De Guatemala. Muy bien. Punto para Guate, hombre. Punto para Guate. Vamos cinco puntos. De la zona 6, capital. ¿Qué tal, Gloria? A ver, ¿ya se está preparando usted para mañana el Día de la Madre? ¿Qué tal, Gloria? A ver, ¿ya se está preparando usted para mañana el Día de la Madre? A ver, ¿ya se está preparando usted para mañana el Día de la Madre? Ah, bueno, me parece. Esa es la respuesta, Gloria. Pues sí, de verdad que la apapachen, que la consientan, que la regalen, pero yo creo que más que regalos físicos y todo eso, Gloria, me imagino que un abracito y un besito de ese hijo especial o hija especial vale más que todo, ¿verdad? Vamos a ver. Ustedes ya me conocen. Ah, ya la conocemos, Gloria. ¿De dónde? A ver. Vamos a ver. Yo los he seguido a todas partes donde van aquí en la capital. ¿Ya? La última vez fue en Misco. Ah, en Misco. Ah, en Misco. Por ahí estuvimos entonces con usted, Gloria. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algún mensajito especial? Comimos chicharrones. Ah, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Gloria, pues mire, pues, por esos chicharrones que disfrutamos juntos, mire, ahora me toca a mí pagarle y le pago con esta rosa, mire, en este mes especial. Así que le mando, uno tiene sentimiento, ¿verdad? Le mando su beso y un abrazo y esta rosa para usted. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, dice. Muchísimas gracias, Gloria, por llamarnos. Nosotros más adelante. Gracias, Pedrito. Buen día. Dios lo da ahí. Nos vemos, Gloria. Un gustazo. Bueno, nosotros más adelante vamos a estar recibiendo más llamadas. Pónganse las pilas a los demás departamentos. A mí me platicaban el fin de semana que en Izabal estaban tratando de agarrar línea y estaba ocupada. Así que pónganse las pilas más adelante, vamos a estar recibiendo llamadas. Bueno, hasta aquí entonces, ahí pues con las llamadas, yo me quedo con esta rosa que se la voy a enviar ahí a Gloria. No sé cómo, ¿verdad? Pero fueron por los chicharrones. Fueron por los chicharrones. Ahí vas. Bueno, vamos con Insiman para estos consejitos de moda que no pueden faltar nunca. Insiman presenta. Estamos a horas de celebrar el Día de la Madre y muchas de ustedes estarán festejando con sus seres queridos. Si todavía no saben qué ponerse o son de las mujeres que piensan que nada les queda bien, hoy estaremos compartiendo con ustedes algunas ideas para que festejen y gocen su día al máximo, siempre sintiéndose muy lindas. Y para darnos algunos consejitos de moda, me encuentro con Vicky Guevara, asesora de modas y ella va a estar dándonos algunas recomendaciones a la hora de venir de compras. Vicky, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Nizza? Muchas gracias por la invitación. Hay muchas señoras buscando su atuendo para el 10 de mayo. ¿Qué es lo primero que tienen que pensar antes de comprar las prendas? Lo primero que tienen que pensar es buscar algo cómodo, que les quede bien a su cuerpo. Eso es lo fundamental. Después, se pongan lo que quieran, se disfruten, estén cómodas y van a estar felices. Exactamente. Y aquí tenemos algunas opciones para ciertas celebraciones. Por ejemplo, muchas salimos a desayunar con nuestras amigas, nuestros familiares. ¿Qué opciones tenemos o qué propuesta tenés esta mañana para un desayuno? Bueno, para una opción de desayuno formal, elegí este conjunto para Janet, que es blanco y negro, que son dos colores neutros, muy fáciles de combinar. Las mujeres todas amamos estos colores porque quedan bien. La idea es que luzca muy femenina y muy chic. El vestido que elegí para Janet es un corte A. Lo que me interesaba en Janet es marcarle bien la cintura y que sea más largo de las rodillas. Después, con Janet le combiné una chaqueta blanca con lunares. Entonces, acá jugamos con patrones. A mí me encanta combinar anista patrones. Los mismos colores, diferentes patrones, me parece que hacen los outfits muy divertidos. Y le da como dinamismo y no termina siendo el típico blanco y negro. Y sabías que, Vicky, también son prendas que si las compramos es una buena inversión porque las pueden volver a reutilizar en diferentes atuendos. Totalmente de acuerdo contigo. Esta chaqueta, por ejemplo, con un jeans y una blusa quedaría divina. El vestido, si le ponemos tacones brillosos rojos, ya le damos otro upgrade. Compren siempre prendas que las puedan volver a utilizar. No compren solo para un evento porque la verdad que después se quedan en el closet, acumulan y después cuando lo quieren volver a usar o no les anda o se pasó de moda o ya han perdido la gracia. Entonces, sí, consejo, compren para reutilizar. Janet, guapísima, ya está lista para su desayuno del Día de la Madre. Y ahora tenemos una opción si, por ejemplo, van a ir a refaccionar, se van a juntar con el cuchubal. Miremos la siguiente propuesta. Vicky, aquí tenemos una opción un poquito más relajada, ¿verdad? Sí. Esta es una opción más nos juntamos con amigas, la pasamos cool a la tarde, una refacción. La opción que yo usé con Sandra es la siguiente. Jeans, jean Oxford me parece una muy linda opción, me parece muy divertida, denota que es una mamá muy joven, moderna. Entonces, eso me gusta. Nuevamente volví a jugar con patrones de diferentes formas, es decir, rayado en la blusa y después con otro patrón en el blazer. La idea acá es la misma, es decir, volví de nuevo a combinar blanco y negro. ¿Por qué? Porque yo lo sé por mis clientas que es el color en las cuales todas acuden cuando van a un evento. Entonces, es como el color base. Aquí, con Sandra, lo que sí hice es colocarle una bolsa de color roja, porque para levantar, para cambiar un poco la onda y que no quede todo en los mismos tonos. Es fundamental que cuando elijan el outfit o el look que van a utilizar, piensen qué es lo que quieren destacar. Por ejemplo, en el outfit de Sandra yo quise destacar el bolso, entonces puse color en el bolso. En el outfit que veíamos anteriormente con Janet, yo quise destacar en su figura. Entonces, busqué un vestido que le fuera su figura y que resaltara lo mejor de su figura, que es su cintura y que es con la que ella se siente en confianza. Y resaltar lo que sabemos que es lo que más nos gusta. Vicky, muchísimas gracias por estos consejos. De nada, de nada. Muchísimas gracias por la invitación. Espero les sirva a todos los consejos. Queda a su disposición cuando quieran. Irse de compras con Vicky, seguro se la pasan muy bien. Y lo importante es que también vengan a darse una vuelta aquí a Simán. Hay opciones para todas las edades. Nos dimos cuenta hoy, dos propuestas, si usted quiere desayunar o salir con amigas, pero aquí va a encontrar de todo para sentirse muy bien y muy lindas, y sobre todo festejar este próximo Día de la Madre. Yo soy Anitza y esta semana regresamos de nuevo con Vicky con más consejos para que usted siga tomando nota. Incimán presentó Muchas gracias por estos consejitos. Ha llegado el momento de que hagamos una pequeña pausa comercial, pero quédese con nosotros. Tenemos una pregunta para hacer. Recuerde que desde esta nueva faceta, esta nueva etapa de Viva la Mañana, tenemos trivias para que recordemos los grandes personajes que tenemos acá en Guatemala. Vamos a poner esta fotografía para que ustedes empiecen a medio que adivinar de quién se trata. Les doy algunas pistas. Es guatemalteca, tiene una voz impresionante, eso no nos queda la menor duda. Ganó concursos internacionales y su último disco, ya con esta creo que ya se los dije, se titula Esta Soy Yo. ¿De quién se trata? Bueno, adivinar entonces luego de la pausa comercial, damos la respuesta. No se vaya, esto es Viva la Mañana. Viva, viva, viva la Mañana.